Sí, entretenida, una competencia linda, hacía muchos años que quería venir, la conozco desde que empecé en el atletismo y complicada por el clima, mucha humedad, mucha calor, ahora está ideal para correr creo, pero sí se empezó, se hizo sentir mucho el clima y creo que eso también hizo que la carrera fuera con cierta cautela de la mayoría. Hubieron muchos cambios de ritmos, algunos tibios, tímidos que no hacían mucha mella y estuve siempre expectante a ver qué pasaba hasta el final. Lo fuiste midiendo a Mitoguerra que 1500 metros antes del cierre metió un cambio de ritmo que no le alcanzó porque vos en esos últimos 500 lo atacaste y no pudo resistir, se había quedado sin aire y sin piernas. Sabía que, no, no sabía, pero podía intuir que el cambio que había hecho era muy largo, había que sostenerlo, hay que estar en muy buena forma para lograr mantener un cambio de ese tipo y sabía que en algún momento podía caer y era el momento en el que yo tenía que aprovechar saliendo con decisión también, pero aprovechando eso que tengo que también al venir de la pista, ese sprint final, que lo sigo conservando, era una garantía para mí. Sí, sos un atleta olímpico que busca ir por su tercera olimpiada, contanos dónde tenés apuntado los objetivos para el próximo año. Dentro de 47 días, 48 voy a estar corriendo en la Maratón de Sevilla, que será clasificatorio para los argentinos, la mayoría de los argentinos van a estar compitiendo ahí, buscando marcas mínimas para los Juegos Panamericanos que se hacen este año en Perú y ya tratar de quedar medio perfilado para los Juegos Olímpicos del año que viene, que seguramente en el transcurso del año van a ser las marcas mínimas.